La vaca La vaca La vaca mariposa La vaca mariposa La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito dicen los niños cuando lo vengan a hacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se da La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el cané Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de La vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa 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 tuvo un terner La vaca mariposa La vaca mariposa